Desde las instalaciones de la Defensoría del Pueblo Regional se dieron desde muy tempranas horas cita las distintas directivas de EPS e IPS en el que se discutieron distintas situaciones alrededor del área de la salud, en el que uno de los temas claves a tratar fue la situación del cese de actividades en el hospital departamental. Fuimos citados por la Defensoría y por la Defensora del Pueblo a la red de controladores del departamento sobre el tema de salud, en el cual se convoca con el Ministerio Público, con la Defensoría también nacional, con la Super, para hacer una reflexión sobre la situación de salud del departamento. Logramos en el transcurso de la mañana poder sentar a todos los actores, tanto de IPS como de EPS, como de la UT del Norte, así mismo como la Clínica Villarreal, para que comencemos a construir unas fórmulas alrededor de cómo hacer que los pagos mensuales de las personas que trabajan dentro de la red hospitalaria puedan garantizarle todos los meses y no estemos en ese sosiego de que si voy a recibir mi remuneración por lo que hemos realizado. Igualmente en la reunión uno de los temas de mayor interés ha sido la situación por la que atraviesa el Hospital Departamental de San Andrés debido al cese de actividades por miembros del centro hospitalario. Precisamente este momento de esta reunión que convoca la Defensoría nos permite revisar los compromisos de la deuda que tienen las EPS con el hospital, para así lograr flujo de caja y garantizar la deuda que tenemos con todo el personal, pagarle a los trabajadores. Asimismo la directora del hospital desmintió cierre alguno en cuanto a la prestación del servicio médico y explicó en qué áreas no se estaría prestando el servicio. El cese en este momento es para el ambulatorio. El hospital está abierto en urgencias, cirugía urgente, atención urgente. Estamos en eso es como logrando sacar una fórmula que no nos desgaste cada mes. Una fórmula como se planteaba si es necesario tener un análisis en la Comisión Séptima del Senado, trabajar con la Defensoría para que se revise realmente cómo dar una solución mucho más permanente y menos agobiante para el departamento. Desde la sede de la Defensoría del Pueblo Regional, Michael Evans, Tele Islas News.